Cada vez son más las mujeres embarazadas que deciden atenderse con parteras tradicionales por diferentes circunstancias. Anteriormente, en Veracruz, como en el resto del país y el mundo, las parteras tradicionales se localizaban principalmente en zonas rurales, pero en la actualidad ellas trabajan en cualquier lugar ante la búsqueda de partos humanizados por parte de las embarazadas, dijo Eva Luz de Keiser Reyes, aprendiz de partera tradicional. ¿Y qué es necesaria? Porque los centros de salud no cuentan con las condiciones para atender a todas las mujeres y también que hay mujeres como yo o como otras mujeres que eligen y prefieren parir en su casa con una partera y si están en perfectas condiciones de salud no es necesario ir al hospital, o sea, si pueden tenerlo en su casa, pues qué mejor. Eva Luz de Keiser Reyes tiene 24 años de edad y es aprendiz de partera egresada del Centro de Iniciación de Partera Luna Llena de Oaxaca. Ella, como muchas mujeres de varios países, se han preparado académica y prácticamente en esta institución para ayudar a dar vida. Ahorita he estado en 15 partos con esta partera asistiendo y pues todavía no me titulo, apenas egresé y ya esperemos para octubre pueda titular. Durante la jornada por los derechos de la mujer a la salud, que se llevará a cabo este primero de junio en el Museo de Antropología de Jalapa, se abordará el tema de la partería y la impulsarán como una alternativa más humana para dar a luz. Erika Trujillo, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.